Un hombre se encuentra tras las rejas luego de un tiroteo donde murió un guardia de seguridad, nuestra colega Diana Montaño, nos tiene los últimos detalles de esta investigación. Diana, adelante. Así es, Mario, y esto ocurrió en Miami Beach este fin de semana. Como podrán imaginar, tanto los residentes de la zona como las autoridades se encuentran preocupados por este tipo de violencia. Devon Reax, de 28 años de edad, ha sido arrestado y está en la cárcel de Miami-Dade, luego de que las autoridades lo implicaran en un tiroteo ocurrido alrededor de las 2.30 de la madrugada de este domingo, en la discoteca Exchange, ubicada en Miami Beach, y que dejó a un guardia de seguridad muerto. Que la ley tiene que ser más fuerte con esos asesinos que están matando nada más por matar. Cadena perpetua o pena de muerte, ya es hora ya de tomar medidas ya. Las autoridades informaron que recibieron una llamada al centro nocturno donde encontraron a un hombre herido de bala. Los paramédicos iniciaron la resucitación hasta que llegaron los bomberos de Miami Beach. Fue llevado a un hospital donde lamentablemente este hombre falleció. Todo el mundo, para protegerse hay que tener cámaras en todos los negocios. Está triste porque esa familia se quedó, tú sabes, pendiente con el dolor del padre que se fue, la mujer, la madre. Es una tristeza total, pero así estamos viviendo en estos tiempos. De Von Rex enfrenta un cargo de homicidio en segundo grado por la muerte de Marley William Lester. La administración del centro nocturno confirmó que el fallecido trabajaba para ellos como guardia de seguridad. Mario, hasta el momento las autoridades no han informado si podría haber más personas involucradas. Solo se sabe que este es el único hombre que se encuentra en estos momentos detenido y arrestado por la muerte de esta persona. Sin embargo, como siempre, si tiene información y quiere comunicarlo a la policía, puede hacerlo de manera anónima. El número está en pantalla y es la línea de alto al crimen del condado Miami-Dade. Soy Diana Montaño, seguimos con más. Gracias.